Y obviamente en medio de todos los conflictos que se viven en el país y en nuestro departamento hay sectores que se sienten muy afectados respecto a lo que está ocurriendo y ante el desarrollo de todo lo que tienen, las actividades que tienen programadas. El caso también es de la Federación de Mediana y Pequeña Empresa que está llamando también a toda la gente que bloquea, a toda la gente que está impidiendo el paso normal para poder desarrollar las actividades. En este caso estamos con la Presidenta Eliana Pacheco de esta institución. Gracias por estar con nosotros y queremos escucharla al respecto. Buen día. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, más que todo venir acá a hacer conocer la problemática del sector productivo. Muchos de los sectores, principalmente las que usted hace referencia de la producción del departamento, están paralizados por los bloqueos que se están dando en nuestro departamento y obviamente en la mayoría del país. ¿Cuál es el daño que ustedes están sufriendo con esto de las empresas? Mire, la realidad es que lamentablemente el sector productivo, sobre todo tarijeño, ahora en el caso del departamento, está siendo muy perjudicado económicamente. Generamos ingresos mensuales solamente en Tarija, dando un estimado de alrededor de 3 millones de bolivianos mensuales. ¿Por qué generamos esto? Porque nosotros producimos y vendemos directamente al cliente, a los que nos compran, a los que nos hacen los contratos y los pedidos. Entonces, a raíz de eso que estamos pidiendo, ya este cese de los paros y los bloqueos, ¿por qué nos perjudica? No podemos hacer al mes para poder pagar nuestros alquileres, debemos a los bancos, pagamos impuestos, a aquellos que estamos formalmente. Imagínense, tenemos que sufrir multas y demás por estos hechos que están suscitándose en el departamento. Ahora, nos referimos, por ejemplo, hay ciertos espacios en los que todos los bloqueos se abren, se permite el paso de los productos también que se están realizando. Prácticamente la noche ha sido, es la que más se utiliza para que ingresen la carne, los alimentos de primera necesidad. Vemos también en el centro los comercios completamente normales y abiertos. ¿Esto también parecería que está normal en cuanto a la producción? Parece, porque, mire, en el caso de los alimentos, bueno, eso corresponde al sector gremial. Yo creo que están grandes en los comercios también, ¿no? Que están prácticamente abiertos todo el día. En el comercio, sí. Bueno, vemos las tiendas abiertas, abiertas, porque tenemos que salir, así haya paro, no haya paro, tenemos que salir porque tenemos que generar algo. ¿Cuál sería el perjuicio, entonces? El perjuicio es en cuanto a no podemos movilizarnos. No podemos ir porque el sector productivo se moviliza yendo a buscar trabajo. No solamente estamos en nuestras tiendas sentados esperando a que el cliente venga. Tenemos que salir a las empresas, a las instituciones, a salir a ofrecer nuestros productos. No podemos hacer ferias productivas por el momento, ¿por qué? Porque la gente no va a salir a comprar. Las ferias productivas que se han hecho hasta el momento con nuestros sectores, lamentablemente, no ha sido, pues, no ha repercutido como quisiéramos en el departamento de Tarija, porque lamentablemente también tenemos otra contra entre nosotros, que es el contrabando y la ropa usada. Ahora, estos problemas a los que usted hace referencia ya se habían dado antes que comiencen estos conflictos en el país. Ustedes se habían referido a la crisis por la que están atravesando justamente como mediana y pequeña empresa, porque no había un movimiento económico. Entonces, ustedes por ahí dirían que no son necesarios estos movimientos de la población porque la economía estaba bien. Mire, no, no decimos que no es necesaria. Es una protesta legítima y natural que se está haciendo para el respeto al voto, ¿no? El respeto a la democracia. Nosotros apoyamos eso, sentimos, bueno, estamos con el sentido del pueblo tarijeño, pero apoyando estos 15 días hemos estado callados y pasivos porque creemos que es justa la demanda. Pero en este momento ya nos está afectando. Evidentemente, muchos dicen, no, ellos viven del día, ¿cómo hay gente que vive del día y que está aquí? Sí, pero son gente que no debe al banco, gente que no paga alquileres, gente que está yéndose y queriendo subsistir de ese día. Nosotros pagamos, tenemos alquileres, pagamos impuestos, pagamos servicios. Entonces, no podemos estar tanto tiempo aquí parados. Sí, efectivamente, la economía a nivel nacional ha bajado mucho. No hay una política de proyecto económico que beneficie más que todo al sector productivo. Imagínense, de las 10 mil empresas que hay a nivel nacional, en Tarijan solamente está en 1.085, solamente de manera formal, que no justifica. Y el 60% de las empresas, de estas empresas, han cerrado y están cerrando. ¿Y cuál sería la posición de ustedes? ¿Cuál sería la solución para que esto pueda cambiar? Mira, tiene que ser aquí la solución a una voluntad política, tanto del gobierno como también del Comité Cívico Juvenil que está haciendo las movilizaciones. Hemos pedido que le pongan actitudes porque aquí ya es bastante el enfrentamiento entre bolivianos. Creemos que no es necesario este odio, esta situación que se está dando. Tenemos muertos, fallecidos en Cochabamba, en La Paz. Y nos duele, ¿no? Y pensamos que tal vez en Tarija llegue a pasar eso, pero esperamos la población mucho más tranquila. Somos bien tranquilitos. Es así, es decir, el llamado de paz realmente viene de todos los sectores. Nosotros queremos compartir con ustedes lo que conversamos con la población. Les preguntamos cómo se puede apoyar a las microempresas para que superen esta crisis por la que se está atravesando, no solamente estos días, sino hace mucho tiempo atrás. Veamos qué nos dice. Bueno, con la situación que estamos yo pienso de que se debería consumir más de las personas de aquí, lo local, porque evidentemente no hay trabajo y todas las personas tratan de subsistir para el día o para llevar algo a su casa. Entonces, sería bien de que se lleve a cabo eso. Todos necesitamos consumirlo. No es más conciencia apoyar a lo que es local. No, digamos, por esos problemas, también más allá cuando lo que viene por allá, porque ahora mucha gente se dedica a eso, a elaborar para que nosotros consumamos. Entonces, deberíamos apoyar en ese sentido. Todos estamos en lo mismo, o sea, no se puede hacer nada. Ellos están en emergencia, todos estamos en emergencia en realidad. No, si Tarija está paralizada, Bolivia está paralizada en realidad. O sea, estamos todos en emergencia. No podemos decir qué es lo que queremos. Por ejemplo, yo, ¿qué le digo? Soy comerciante. Pero ahorita no tengo en mi tienda para vender fideo, que viene de Santa Cruz. No tengo para vender un hace que llega de Santa Cruz. Y no tengo cosas que llegan de La Paz. Si se da cuenta, entonces me perjudico. Se perjudica más todos. Bueno, yo considero que tenemos que buscar políticas para tratar de paliar esta situación que estamos atravesando. Pero lo que no podemos dejar es de apoyar el paro y, obviamente, de estar al lado de la democracia. Pero considero que esto hay que conversarlo, hay que juntarse con las autoridades para buscar los mecanismos, tratar de hablar con los bancos para que puedan flexibilizar un poco la medida, o, en este caso, flexibilizar las cuotas, los pagos, los retrasos que tienen, tratar de ver, de reprogramar o ver un financiamiento ya sea externo o departamental. Efectivamente, pues todo empresario tiene que partir de un plan, luego un programa, un proyecto, una tarea que cumplir. Entonces, necesitamos aquí proyectos productivos que, precisamente, apoyen a toda la gente, más que toda la gente vulnerable, ¿no? Yo pienso que, la verdad, tal vez consumiendo productos locales, de alguna forma hay que tratar de sobrellevar, que se va a hacer, creo que es importante el tema de bloqueos. Y, no queda más de otra, es que todos estamos en lo mismo, todos trabajamos, pero, también, a veces, bien aportarlo por el bien que no, por el bien de nuestros hijos también, ¿no? No, simplemente pensar por hoy, creo que hay que seguir nomás, este, hacia adelante, ya que comienzo con un fin, pienso que eso debe, debe dar resultados. Todos estamos en las mismas situaciones, todos dependemos independientemente, que trabajamos solos, pero creo que es importante apoyarlo, bueno. Y, justamente, como lo conversábamos, la población sabe que esta crisis es a nivel de todos los sectores y que, bueno, habrá que ir trabajándolo en el tiempo. Mientras tanto, está la medida. ¿Ustedes van a tomar alguna posición al respecto? Sí, ayer habíamos hecho el pronunciamiento público, ¿no? Saliendo a los medios de prensa, haciendo conocer nuestro sentir. Sí, hoy, este, en el transcurso del día de hoy, nos vamos a reunir los sectores que estamos implicados, ¿por qué? Para tomar determinaciones, ¿no? Lo que podemos aconsejar, y a eso también es a nivel nacional, tenemos nuestro ejecutivo, pasando una vez esta situación, yo creo que vamos a tener un ampliado a nivel nacional, para tomar determinaciones y ver la coyuntura, ¿no? Evidentemente, estos 13 años no ha habido un fomento y apoyo al sector productivo. Y nosotros, como el departamento de Tarija, vamos a reunirnos y ver qué medidas vamos a tomar. ¿Pero están trabajando normal ustedes? Trabajamos normal en la medida de nuestros talleres, pero no podemos movilizarnos, transitar por las calles. Pero en los horarios en los que hay flexibilización, para que puedan pasar, ir a buscar, dejar, ¿están utilizando esos horarios? No, porque en el caso de textiles, por ejemplo, la materia prima tiene sus horarios también, ¿no? A partir de las 9 de la mañana, bueno, ya está todo trancado, y nosotros no podemos salir a comprar materia prima, porque, imagínense, el transporte. No es como acomodarse los horarios con los proveedores. No, en el sector de madera estamos padeciendo con el tema, porque trae muchos de Santa Cruz, de esos lados, y no está llegando, no está llegando la materia prima, y sucede así con todos los sectores, ¿no? Vamos a estar pendientes, entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con la población también la inquietud que ustedes tienen, y obviamente todos estamos preocupados con el destino de nuestro país. Vamos a estar pendientes también de su trabajo. Así cerramos el tema del día. Gracias.